Otro decomiso lo realizaron las autoridades en el centro penal conocido como la Reforma en San Rafael de Alajuela, donde detuvieron a una mujer de apellido Méndez, quien pretendía ingresar al centro con cuatro cables USB, ocho chips telefónicos y ocho pastillas de aparente cocaína que ocultaba en sus partes íntimas. La detención de la mujer la realizó la policía penitenciaria gracias a la ayuda de un agente canino llamado Dumas, quien ha sido una pieza indispensable en la gran cantidad de decomisos que están dándose en meses recientes.